La defensora del pueblo, Nadia Cruz, le ha pedido al comandante de la policía, Johnny Aguilera, a generar un proceso de reparación inmediata del periodista de Página 7, con el establecimiento de responsabilidades al interior de la institución policial por la vulneración de sus derechos, del cual fue víctima el comunicador. En cuanto al señor Carlos Gisbert, exigimos a la policía boliviana la liberación inmediata de este periodista. Hemos observado vulneración de derechos de este trabajador, que ha visto obstaculizada su labor, el arresto por parte de este señor, quien ha sido enmanillado y trasladado en un vehículo policial, mientras realizaba cobertura de prensa, así como las denuncias de uso de gases en contra de su rostro, deberían generar procesos de responsabilidad dentro de la policía boliviana. Por todo ello, exhorto al comandante general de la policía boliviana, quien en horas de la tarde ha manifestado su voluntad para poder esclarecer estos hechos, a generar un proceso de reparación inmediata, con la liberación de este ciudadano y el establecimiento de responsabilidades dentro de la policía boliviana. Los estados democráticos, el estado boliviano, tiene que aprender de las lecciones que nos ha dejado el pasado. El uso desproporcional de la fuerza, el hecho de que la policía actúe abiertamente de esta forma, no generan buenos antecedentes para nuestro país. Razón por la cual también la Defensoría del Pueblo va a continuar realizando, haciendo seguimiento al caso de Carlos Quisbert.